Tenemos en la línea al diputado federal Manuel Cloutier Carrillo, diputado federal con licencia. Manuel, buenos días, ¿cómo está? Adelante. Adelante, por favor. Disculpa, doctor, hombre, se cortó la llamada. Adelante. Te decía que han dado gira, pues, por todos lados, y la semana pasada cerré mi primera etapa de la campaña, estando en El Bajío, en la ciudad de León, y finalmente en la península de Yucatán, en particular en la ciudad de Mérida. Con eso cerré mi primer ciclo, ahorita estamos iniciando una segunda etapa, y estaré próximamente en Sinaloa, precisamente estoy organizándome para estar por allá del día 10 de junio y darle una, pues, visitada a mi tierra, pues, donde precisamente los sinaloenses de seguro, pues, están ansiosos de, pues, ver qué va a pasar en esta elección. Sí, ahora Manuel, faltan 30 días para la elección, definitivamente que, pues, los sinaloenses tenemos muchas ganas también de verte por aquí. ¿Cómo ves el tema del Yo Soy 132? ¿Qué opinión te merece? Bueno, primero decirte que parte de lo que nosotros estamos buscando con este proyecto de la candidatura independiente es, sí, impulsar las candidaturas independientes, pero también parte de los objetivos que nos hemos trazado es empoderar al ciudadano. De manera que en esa lógica, pues, ver un movimiento como de Yo Soy 132, un movimiento de jóvenes y de la sociedad en general, que se ha tomado la decisión de creer en sí mismos y de empoderarse y de dar el mensaje de que el mundo solo actúa bajo presión y tomar la decisión de presionar al gobierno y a las instituciones incipientes democráticas en el país, como son los medios de comunicación, pues, esto siempre lo vamos a aplaudir. Lo vemos extraordinariamente bien, lo vemos que ojalá y este, pues, gesto de los jóvenes permee hacia el resto de la sociedad por el criterio de que algunos adultos digan bueno, si yo no me he animado en tantos años, yo y mis hijos se están animando, pues, yo creo que ya es tiempo de que me anime también. Y esto espero que permee al resto de la sociedad, no como un movimiento anti-alguien, sino como un movimiento a favor de causas que hoy por hoy son lo que urge en este país. Sí. Pues, Manuel, también las candidaturas ciudadanas, bueno, fueron aprobadas en la Cámara de Diputados. Ahorita están recorriendo, pues, en los congresos locales. Este, ¿cómo ves tú, este, o explícanos aquí, si contempla la figura de nada más diputado federal, senador, sino presidente de la República? No, la propuesta, la iniciativa que fue aprobada en la Cámara es una propuesta que viene contemplando todos los puestos de elección popular, de manera que es amplia, incluso rompe con la dualidad que actualmente existe en la Constitución, en donde no existe limitante para candidaturas independientes en elecciones federales, pero sí existe limitante actualmente para candidaturas en elecciones estatales. Ajá. Y esto, con la nueva reforma, se rompe, ya no habría limitantes ni en los estados ni en la federación. De manera que eso es positivo. Lo que sí hay que ver como sociedad es que no hay que bajar la guardia. Que no nos engañen haciéndonos creer que ya existen las candidaturas independientes porque ya fueron aprobadas, no es cierto. Todavía no, no están aprobadas. Déjame explicar. Para, como tú bien lo dices, que lo aprueben los congresos estatales. Y para eso necesitamos entonces que sea más de la mitad de los congresos estatales las que la aprueben. Necesitamos que 17 estados en sus congresos sean aprobadas para que esta apruebe la modificación constitucional. Pero además, va a faltar toda la legislación secundaria. Exacto. Y ahí es donde existe el riesgo de que precisamente la partidaria nos quiera meter un gol a los ciudadanos poniéndole requisitos a las candidaturas independientes superiores, incluso que la hagan inviable. Y que entonces nos digan, sí existen las candidaturas ciudadanas, pero no las vas a poder operar. Y me recuerdo cuando en octubre del año pasado precisamente se discutía este tema de la reforma política en la 61 legislatura. Fue precisamente el PRI el que el partido que decidió, que quería establecerle mayores requisitos a un candidato ciudadano que formar un partido político. Es decir, era más fácil formar un partido político que ser candidato independiente. Y esto es lo que tenemos que cuidar, que no suceda en la legislación secundaria. Una vez, espero que así sea, que queden aprobadas ya a nivel constitucional. Manuel, ¿qué opinión te merece? Hoy se publica en las encuestas de periódicos Reforma, sobre todo, y en la encuesta Milenio G.A. Isa, donde dice que Peña Nieto en la encuesta Milenio G.A. Isa alcanza su punto más bajo en las preferencias. Y López Obrador se coloca en segundo lugar con 15 puntos abajo y Josefina 16 puntos. Y en la otra encuesta de periódicos Reforma, ubican a Peña Nieto con 38% en la intención del voto efectiva y a Andrés Manuel con 34%. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Crees que sean ciertas estas encuestas que reflejen la realidad o crees que estén cuchareadas, como dicen? Mira, el tema de las encuestas del México dejaron de tener seriedad. Ya cuando hablas de encuestas, lo primero que tienes que preguntarte es quién las hizo. Y ya pareciera que las encuestas en México dejaron de ser un instrumento para medir la realidad de la intención de voto en ese momento. Parece que las encuestas en México lo que buscan realmente es incidir en la intención de voto, más que reflejar la intención de voto. Y esto, pues, es lo que yo percibo. Mira, cuando ves encuestas tan dispares en resultados, algo tiene que estar mal. Porque no es posible que aplicando una metodología ortodoxa salga tan diferente una encuesta. No sé si me explico. Sí, muy claro, muy claro, muy claro. Ahora, este, ¿cómo ves tú, en términos generales, el escenario? ¿Crees que la votación de... se mantenga a final... Enrique Peña Nieto en primer lugar, Andrés Manuel en segundo lugar, o José Fina? ¿Cómo ves el tema ahí? Mira, yo creo que todavía falta mucho por ver. Si bien es cierto que en términos de tiempo, hasta más que un mes, en términos cualitativos, en términos de intensidad, va a ser un mes muy intenso en la arena política. Mucha guerra sucia. Vamos a ver todavía muchas cosas. Entre otras guerra sucias vamos a ver, tristemente, ya lo estamos viendo, algunos actos hasta de terrorismo, los cuales quieren ser achacados al crimen organizado. Y yo no estoy tan convencido de que así sea, puede haber cuchara creada en la parte del poder también en todo esto. En fin, vamos a ver, tristemente, muchísimas cosas todavía en este proceso. Y vamos a ver también, pues, cosas como las que ya están sucediendo. Vimos ya un manotazo del presidente al ejército. Vimos ya un manotazo del presidente al PRI a través de lo de Yarrington, aunque está perfectamente instrumentado en el sentido de que viene operado por Estados Unidos, de manera que no pueden decir que es el presidente. Y por otro lado, vemos también ya otro manotazo del presidente al PRD, con el tema de Narciso Agúndez. Que todos los actos en estricto sentido serían plausibles si los viéramos en un contexto de una verdadera intención de limpiar al Estado mexicano. Pero lo curioso es que siempre que se dan estas acciones en México, y en particular en este sexenio, se han dado en procesos electorales. Y eso termina, pues, por contaminar la intencionalidad. Entonces, yo lo que te quiero decir con esto es que los manotazos del presidente, yo los interpreto ya como una intervención del presidente en el proceso electoral, aunque de manera, obvia decir, muy fina. Y yo creo que en eso todavía falta mucho por ver. Vamos a ver todavía más cosas. También en materia, pues, de la intervención presidencial en el proceso. Y bueno, falta también el próximo debate, que será el día 10 de junio, que será un momento decisivo en esta elección. En fin, vamos a ver muchas cosas todavía, y en esa lógica creo que no hay nada escrito. Que quien diga que esto ya está resuelto, se equivoca. Incluso Fox en algún momento lo dijo así. Y yo creo que comete un error, porque la única certeza que tenemos los mexicanos hoy por hoy es que vamos a pagar impuestos y que nos vamos a morir. Eso es lo más seguro. Yo creo que en esta elección no hay nada escrito todavía. Manuel, nos queda un minuto para cerrar la entrevista. Algo que le quieras decir al auditorio aquí que nos está escuchando en Sinaloa. He venido señalando, precisamente ahora esta semana, hice pública mi decisión de impuestos, y he venido haciendo un llamado a que los candidatos, no solo presidenciales, sino los diferentes aspirantes, hagan lo propio. A mí me gustaría mucho saber, por ejemplo, el Popo Rojo, cómo pagó sus impuestos de la Cámara, si declaró todos sus ingresos o no más una parte. Aarón Irizar también fue diputado y quisiera saber cómo pagó sus impuestos. El propio Cuen fue presidente municipal, cómo pagó sus impuestos. En fin, el Fernando González fue funcionario público en la Secretaría de Educación Pública, cómo pagó sus impuestos. Yo creo que hay mucho tema todavía en materia, pues, de cómo pagan sus impuestos, por una razón muy simple. Si un funcionario público está dispuesto a engañar a la gente respecto a cuánto gana y cómo paga sus impuestos, engañando también al fisco, quiere decir que ese señor, sin lugar a dudas, se va a animar también a engañarte a ti y, por supuesto, que si roba al fisco, también te va a robar a ti. Muy bien. Muy bien, pues, Manuel, pues, te agradecemos como siempre y, Manuel, te queremos comprometer para cuando estés aquí en Sinaloa nos acompañes aquí en cabina. Eso sabes, doctor, que con todísimo gusto y, al contrario, siempre agradeciendo el espacio y la oportunidad que me da siempre de saludarte y de estar en contacto con los sinaloenses. Muchas gracias, doctor. Gracias, Manuel Plutier. Gracias por estar aquí en esta entrevista telefónica. Te deseamos mucha suerte y te esperamos pronto aquí en Culiacán. Que tengas muy buen día, Manuel. Gracias. Un abrazo, doctor. Que estés muy bien. Gracias. Bien. Este fue el diputado, Manuel, el diputado con licencia, Manuel Plutier Carrillo, quien está, pues, recorriendo el país en busca de, pues, el apoyo ciudadano, sobre todo, ya que las candidaturas ciudadanas, pues, todavía no están aprobadas. Sin embargo, Manuel está buscando un espacio en las boletas electorales.